Recording No sé si en todos los deportes pasa lo mismo, pero desgraciadamente pasa. Ya son varias las situaciones que me ha tocado ver de personas que tienen bicicleta a tope de línea que ignoran o evitan a las personas que tienen bicicletas más básicas, algo así como si la bicicleta marcaron la diferencia. Si eres uno de esos tipos, por favor no lo sigas haciendo. Las personas más increíbles que he conocido en el mountain bike pocas veces tienen una bicicleta de gama muy alta y mucho menos discriminan a las personas por la bicicleta que tienen. El tipo o la calidad de bicicleta que andes no hace más o menos a una persona. Buena. No seas el tipo pesado que sin ningún motivo aparente está vuelto loco gritando pista intentando que todos se salgan de su camino. La única situación en la que justificaría estar pidiendo pista al que va adelante es en competencia. Y vale decir que es obligación del corredor más lento dejar pasar al corredor más rápido. En condiciones normales asume que va a tener que frenar, respetar al que va adelante y volver por otra racha. Los choques por alcance son accidentes tremendamente comunes y tremendamente evitables. Si vas comiéndole la rueda delantera al tipo que va adelante tuyo, estás arriesgando un porrazo fácil porque si las cosas salen mal, van a salir mal muy rápido. Cuando acortan la distancia que llevas con el que va adelante, también se acorta el tiempo de reacción. Vale aclarar en este punto que soy un pésimo ejemplo porque casi siempre voy lo más pegado que puedo a amigos o conocidos. Aún así, esto no lo hago sin antes saber que la persona que va adelante sabe que estoy ahí y está dispuesta a correr el riesgo de que vayamos lo más pegado posible para hacer las mejores tomas posibles. Volviendo al tema, si por una serie de eventos desafortunados terminaste chocando al tipo que va adelante tuyo sin haberle avisado que estás ahí o sin estar en competencia, asume tu responsabilidad e intenta ayudar en lo que puedas porque la responsabilidad de estos accidentes las tiene el ciclista que va atrás. Si no están de acuerdo con lo que digo, piénsenlo de esta manera. ¿Qué capacidad de reacción tiene el que va adelante cuando el que está atrás se cae? Así es, Alex quedó tirado ahí mientras yo ni siquiera sabía que era lo que había pasado. Por otro lado, pregúntense qué capacidad de reacción tiene la persona que va siguiendo desde atrás. ¡Wow! ¿Está bien? A veces sale bien y a veces sale mal, pero la capacidad de mantener una distancia prudente en base a la capacidad de maniobra es totalmente responsabilidad. Hay múltiples motivos por los que puedes quedar detenido en la mitad de la pista. Ya sea que quieras mirar un salto, parar a conversar, grabar a un amigo o simplemente pinchaste un neumático. Agarra tu bicicleta hasta un costado del sendero lo más rápido posible y mantente atento a los que vienen bajando. Si estás bloqueando el sendero y creas un accidente, va a ser tu responsabilidad. Una buena cantidad de los senderos que hay en Chile tienen ciertas reglas, como por ejemplo el sentido de los senderos. No subas por las bajadas ni bajes por las subidas. Llevarle la contra a la corriente de un sendero puede tener consecuencias súper graves y te tocaría asumir la responsabilidad de lo que haya ocurrido. Es que no sabía no es buena excusa. Tengo muchos amigos jiperos que tienen un hermoso lema y se trata de dejar el lugar donde estuvieron más limpio de lo que estaba cuando llegaron. Quizás no tengas donde meter toda la basura que otros ya han llevado, pero por lo menos no contribuyas al basural. Llévate tus desechos de vuelta para la casa, eventualmente a un basurero o mejor aún, a un punto de reciclaje. Que tire la primera piedra y que nunca en su vida haya pasado de una situación en la que potencialmente podría haber ayudado a un amigo o ciclista. Querer bajar una pista de corrido contra el tiempo puede ser importante, pero primero somos personas y después somos ciclistas. Si ves algo extraño, pregunta al menos si todo está bien y si puedes ayudar en algo, hazlo. No seas el tipo que se queda callado con el bombín en la mochila. ¡No! ¡No! Créeme, entregando un poquito de ayuda te vas a sentir mucho mejor al final del día. Este video nació de la situación que se dio en el video intensivo Bike Park hace unos días. Claramente mi reacción no fue la más diplomática del mundo. Soy un tipo que muchas veces dice las cosas de manera muy directa y de manera muy seria, cosa que puede llegar a dar susto. Eso es algo que tengo que trabajar y de hecho llevo trabajando bastante tiempo y todavía no me sale. Probablemente el compadre que me chocó no sabía de qué era la responsabilidad. Yo nunca se lo expliqué y simplemente me frustré porque estaba viendo que no iba a tener apoyo de su parte. No sabía si el tema del disco iba a tener solución y necesitaba la bicicleta para el día siguiente hacer una serie de videos que vamos a ver más adelante. La idea de este canal es que todos aprendamos cosas nuevas y eso me incluye. Estas escenas polémicas, por así decirlo, las incluyo para que todos aprendamos una que otra cosa más allá del mountain bike. Sabiendo que van a haber personas de acuerdo con algunas cosas y muy en desacuerdo con otras, al final la idea es sacar lo positivo y tratar de aprender lo más posible y también aprender a ignorar a tipos que están ahí solamente esperando a que te tropieces. Así que más que quedarme con lo negativo, aprender de los errores y seguir con el proyecto porque hay personas mucho más valiosas que les ha servido. Así que si te gustó este video, dame un like. Si crees que hay otras reglas implícitas en el mountain bike que pueden ser importantes, déjame un comentario y probablemente lo podemos ver en un video futuro. Si tienes algún amigo que no tenga claras estas reglas, por favor compártelo este video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!